Sí, esta noche entre todos estamos haciendo historia y este es un concurso, un acto de carnaval que ha llegado para quedarse. No saben ustedes la cantidad de murgas que han querido participar en este evento, pero solo seis han sido las elegidas por concurso. Muchas murgas de toda la isla de Gran Canaria querían estar aquí hoy acompañándoles a todos ustedes. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajara, dentro de la Concejalía de Cultura, ha querido poner en valor no solo a las murgas, sino también a la afición murguera, que es mucha, en esta zona del sureste de Gran Canaria. Este acto se enmarca además dentro de un amplio programa de actos que ha organizado el Ayuntamiento con mucho cariño, con mucho mimo y con una temática que a mí personalmente me gusta mucho. África, el continente vecino que da mucho juego para los disfraces de la cabalgata, por ejemplo, de animales de la selva, de tribus africanas, incluso para las pajaritas. Yo me he puesto mi pajarita hoy de flamencos, que no me salía la palabra. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a presentarles primero a los miembros del jurado que tienen la difícil tarea de elegir a las murgas ganadoras de las dos categorías. Recordamos, una categoría de interpretación y otra de vestuario. Y para ello tenemos dos mesas de jurado diferentes, con miembros de jurado de reconocido prestigio. Vamos a empezar a saludar a los miembros de la mesa del jurado de interpretación. Antonio Boada, es DJ, locutor de radio y speaker. Hola Antonio, saluda que te veamos. A Marilola Jaria, profesora licenciada en canto y directora del coro gospel. Hola Marilola. Amiga, bienvenida. Juan Francisco González Viera, miembro y responsable de la orquesta Star Music. Hola Juan Francisco. Ruperto Armas Reyes, el expresidente y fundador de la banda Sol y Viento, que hace poquito ha sido distinguida por el Ayuntamiento de Santa Lucía. Como entidad de interés público. Hola Ruperto. Y enhorabuena. Alberto Santana, licenciado en música y presidente, director de la asociación musical Voces Sol Canarias. Alberto. Y actuando como secretario, Paco Suárez, que es el director de la gerencia municipal de cultura y deportes de Santa Lucía de Tirajana. Y junto a ellos, en la mesa de al lado, tenemos a el jurado de vestuario, compuesto por Lorena Mares, es atresista y vestuarista teatral y de ópera. Hola Lorena. Mi amigo, Nauset Afonso, diseñador de la Reina del Carnaval 2019 y vestuarista también. Hola Nauset. Y Marco Antonio Arbelo González, diseñador y colaborador de varias firmas de moda cálida. Bienvenido también. Y que viva nuestra moda cálida también, por supuesto. Y en esta mesa de jurado, también actúa como secretario, igual que en la anterior, Paco Suárez. Así que Paco, vas a tener bastante trabajito esta noche, ¿eh? Vamos a lo que toca. Están deseando ya escuchar a las murgas, ¿verdad? ¿A que sí? Pues vamos a por ello. Tenía yo muchas ganas de estar en un carnaval de municipio lejos del de las Palmas de Gran Canaria, que estamos ya a tope con ese carnaval en Televisión Canaria. Y estos carnavales también existen y estamos encantados de contarlo también en la tele. De verdad que sí. Vamos con las murgas. Y la primera es de la casa, los lenguetudos. Son los primeros en subirse al escenario, que proceden de aquí, de Santa Lucía de Tirajana. Son 35 componentes. El presidente Aitami Santana Jiménez, director Samuel Noda Peña, diseñador del vestuario Jorge Pérez, de JP Diseños. El nombre de la fantasía, de Pandora a la Tierra llega a tu avatar para la mente del humano hacer reflexionar. Los dos temas. El primero, de Pandora a la Tierra llega a tu avatar a dar castaña. Y el segundo tema es un trabalenguas. Imagínatelo imaginándotelo. Señoras, señores, con ustedes, lenguetudos. La Tierra llega a tu avatar. Ah, ah, ah. La tribuna, vi, que llevo al carnaval. De Pandora hoy vienen a cantar. Hoy traigo mi arco para apuntar al que de Canarias se quiera aprovechar. Mi mundo atrás es que vengo a desprenderse, hoy igual seremos canarios por un sueño. La tribuna BIC llegó al carnaval, de Pandora hoy vienen a cantar. La tribuna BIC llegó al carnaval, de Pandora esto ya va a comenzar, comenzar. Muy buenas noches, Santa Lucía, buenas noches vecindarios. Estamos en casa, orgullosísimos de que siempre las murgas arrastren a la gente. ¿Cómo está oyendo esto? Muy contentos y muchísimas gracias a todos. Con ustedes nuestra presentación. Llegan para gozar los lengüedudos, oe, oe. Llegan para gozar los lengüedudos, oe, oe. Ya suena algo en las calles, respiro fiesta, ser murguero es lo que tiene. De payaso ponerme un infraso, pues tengo la esencia, carnaval llevo en mi querer. Y yo nací en febrero, nací de cabalgata, caballones, compusos y degrada. Murguero lengüedudos, me llamo así señores. Y quiero que al ritmo de tambores, se vayan todas tus preocupaciones. Que suenen, suenen, suenen lengüedudos, oe, oe. En la muy camina, mi locura, en la que veo de mis pasiones. Que suenen, suenen, suenen lengüedudos, oe. Carnaval llevo en mis penas, y un disfraz de mil colores. Y me lleno de colores, y me lleno de colores, disfraz de mil colores. Que suenen, a bobollón por la grada. Que suenen, a ritmo de batucano. Que suenen, a que te suena la calle. Con baile de madrugas. Que suenen, a herida y los bastillones. Que suenen, soy un bolazo a presiones. Que suenen, que a llegar carnaval. Así que fuera las preocupaciones. Que suenen, suenen, suenen lengüedudos, oe. En la muy camina, mi locura, en la mayor de mis pasiones. Que suenen, suenen, suenen lengüedudos, oe. Carnaval llevo en mis penas, y un disfraz de mil colores. Y me lleno de colores, disfraz de mil colores. Soy lengüedudos, en carnaval. Carnaval. ¡Y limba! ¡Juega la cachimba! ¡Qué rico! Muy buenas noches a todos de nuevo. Como la voz nos ayuda, disculpen. Les dejamos con nuestro primer tema. De Pandora a la Tierra, llega tu avatar a dar castaña. A ver si reflexionamos la mente del humano un poquito. Muchas gracias por ese calorcito. Gracias. ¡Dum, dum, durururum! 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 Llegaron ya al carnaval, aquí está tu avatar. Y aunque no te suene muy bien, no te venimos a agradar. Soy muy enfadado, sí, y te voy a decir que en el tiempo que llevo aquí no me cuadra nada a mí. Tu mundo está fatal que jugando con la sociedad está lo que manda y parece disfrutar. ¡Cumar no le voy a dar! Hoy en esta letra está seguro que nadie a mí se me va a escapar. Hoy seré su avatar que ha venido a criticar. Prepárense a escuchar. Recorriendo tu mundo por España pasé y con la monarquía me quedé asombrado con las noticias que veía cada día. Aquí son los partidos los que mandan entonces yo me preguntaba ¿Para qué serviría la familia real en este panorama? Por lo que me informé al primer rey antaño lo impuso un tirano Una mala persona que hizo daño a España durante su mandato Pero es que ese rey lo que hizo después también es relevante Poner paga a su gente y aparte también de matar elefantes Les tendrán una planta, tendrán hospital al rey por su cadera Pero si estás enfermo, al cliente pondrán en una lista de espera Que si un hangarino, la infanta Cristina cometieron delitos Y con ello la ley fue blandita tan solo por su apellido La familia real en España Sobran ya, sobran ya Porque es tan hermosa la mujer de la tierra La verdad que me quedé sorprendido por esa gran belleza Seguramente que de tu mundo es una de sus riquezas Es aquel fin que tiene un nombre al tenerla de princesa Admiro su fortaleza y su carácter atento Ella siempre tiene la razón, pues se lleva al hombre al muerto Por eso cuando pasaba el tiempo observando tu planeta No entendía noticias que iban publicando vuestra prensa Mujeres violadas por grupos de hombres Que son maltratadas sin tener piedad Parejas de años donde los maridos A su mujer tienen encerradas sin más Y no es solo un caso como había creído Son cientos de casos y cada vez más Maltrato de hombres hacia sus mujeres Eso amigo mío tiene que acabar Acabar Pues yo te aseguro que si en mi planeta Pasará algún caso parecido igual No habría piedad contra esa historia Allí mi juicio sería de verdad Porque a ver si entiendes que en todos los mundos Tenemos bien claro que es la mujer La que lleva a un niño meses en su vientre Y si pegas a una tienes que saber Que tu madre también Es mujer Es mujer En el mundo de donde provengo Convivimos todos por igual No importa de la tribu que seas Y también si es un animal Tenemos las mismas condiciones La ley de la vida es natural Pero es que cuando vine a la tierra No creí lo que pude observar Que maltratáis a vuestros animales Peleas de gallos y de perros O incluso mucho más Meter a un pobre toro dentro de un ruedo Mientras le clavan una espada Y los humanos animan Y dicen que Esto hay que escultura Que son costumbres de hace años Y se ha de respetar Pues para la gente que tiene ese pensamiento Un ejemplo Les voy a dar Y ahora que Piensas de este caso Cambio las zonas Y seguro no vas a pensar igual Pues para que aprendas Que en el mundo las especies Valemos todas por igual Para animar Hay que respetar Respetar Todos los casos que antes de canté Son simples noticias que yo pude ver Cosas que han pasado y no estuve ahí El dolor de la gente no lo sentí Pero es que hace unos meses Yo sí pude ponerme en un pellejo Cuando una simple gispa Logro incendiar todo un monte entero Espeso por un poco Pero al parecer El clima en esos días no le respetó Personas se evacuando a prisa y con dolor Saliendo lagrimitas de su corazón Y los que también tenían animales Ahí en su finca Haciendo lo imposible Para ellos poder salvarles la vida Y pude ver que el incendio iba empeorando cada vez más Y aquí en Gran Canaria no pudieron comprobar Que en prevención y extinción Incendios preparados no están Pero era tarde Y pedían a gritos ayuda a la sociedad Y eso en la península se hizo escuchar Y por fin hidroaviones y personas nos venían a rescatar Y ya por fin cuando el incendio acabó Y estaba todo en calma El político de turno si venía desde España A sacarse una foto en los montes para hacer el parité Que escuchen bien Ustedes a mi tierra no le han ayudado Pero si lo que sus propios pasajes pagaron Y esa es la persona ahora a la que le doy mi gratitud Vendrá que arriba aprovecho el momento Y a los bomberos quiero agradecer A los que han venido de la península y de nuestra isla Por supuesto también Se ha demostrado que cuando uno sufre Todo un pueblo entero unido estará Muchas gracias a ese equipo de personas que vino a ayudar Gran Canaria siempre se lo agradecerá Pero no solo es en tu país Donde ocurren desgracias así Hambre en el mundo o desigualdades Son cosas que veo cuando salgo de aquí Que si el mar infectado está Del plástico que en la playa de Caixa Capa de ozono se va evaporando Y la tierra se va acercando a su final Que si el Amazonas también se incendió O el rapto de niños que ocurre un montón Y aprovecho esto para poder cantar Por eso traño me tengo que acordar Si eres mi te digo que allí donde estés En mi letra siempre yo te recordaré Y esto es un ejemplo para poder gritar Que a los niños no se rasten jamás Nunca, jamás, jamás La, 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 la Me vuelvo a mi mundo pero ahora les digo en serio Como especie más vieja les pido hacerte mis consejos Cuida donde pisas y no te retrases Porque cualquier día puede ser muy tarde El primer paso es mejorarlo, llevas aquí dentro Eres el mejor persona y no querer es malajero Pues ya te digo que el odio nos mata poco a poco Déjalo y sé feliz Cuida a tu familia, regálale besos Ve a ver a tus padres y a tus abuelos Hazlo pronto porque te aviso el que no espera ese tiempo Arranque las flores, traza una semilla Llora cuando debar bien todos los días Haz el bien y verás como todo eso te cambia la vida Me voy ser humano, me deseo lo mejor El avatar les dice adiós Adiós Con el permiso de todos ustedes nos quitamos el sombrero Me pregunta la niña que cuántas canciones quedan para bajar Deben ir a poner un baño portátil aquí cerca Aplaudan que es gratis hombre Si a todos les gusta el aplauso Bueno, nos dejamos con nuestro segundo tema Todos en esta vida hemos imaginado lo que queremos y realmente no tenemos Pues en esta canción interpretamos esas cositas Con todos ustedes imagínatelo imaginándotelo Gracias 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 10, 9, 10 Como ven, me imagino cosas raras Pero muchas me hacen cabrear Pues atentos a lo que cantamos Porque tú también vas a imaginar Que más blanco Empezamos a rellenar Imagínate un agua limpia Bañándote nuestras playas Entre aguas cristalinas El fondo limpio que parece una piscina Lo siento, no puedo seguir con la mentira Miro para la costa y solo veo un mar de plástico Que radica la fauna marina Es una realidad que existe en nuestras vidas Casado del cabrón que tanto contamina Dile que las costas de Canarias son las más collinas 5, de nuestras playas son las más contaminadas Y el de enresido si no les importa nada Irán a un lado y el problema no existe Diles, si de las tres se han oído hablar Diles, que es la vergüenza que no lo haga el gobierno Que se reúnan jóvenes lanzaroteños Para hacer todo lo que tú no hiciste Diles, si ellos son los que tienen que limpiar ¡De las tres se han oído hablar de las cosas del mundo! ¡Ahhh! Imagínate que estamos en un centro hospitalario Sin esperas, sin retrasos Y te atiendan por fin hoy Que ya no existan las listas Que los meses no sean años Cuando siento he de contarte Cómo está la situación Ahora escucha lo que canto Es real y está pasando Rodeado de enfermeros Que hasta esquivan tu atención Acostado en un pasillo Con cables por todos lados Que me atiendan Que no puedo Seguir con dolor Sin adorgencias Y aún tengo que esperar Las consecuencias Yo no quiero imaginar Si no es por la privada No va a mejorar nada Me cuesta asimilar Esa mierda de sanidad Es que no sabes Lo que tuve que vivir Tanto luchar para al final morir aquí Solo y abandonado Como un perro aquí tirado Esperando que al fin Te acuerdes ya de mí De mí De mí Verde postrada en una cama Sin realizar una función No puedo echarte una mano Se me parte el corazón Tomando este sufrimiento Es un dolor que es de los dos Y que por ti si me la juego Y una muerte digna me doy Que la Ucanacia Está aprobada No es un problema Más bien es la solución Pues imagina Que así te pasa Cuál sería tu reacción El caso de Ángel Hernández Una putada sin dudar Por ayudar a su señora Lo han querido encarcelar Lo han querido encarcelar Como han llegado a este punto Un hombre de la tercera edad Con juicio porque ha decidido Darla ya un digno final Luchemos juntos Contra el gobierno Todos merecen El sufrimiento Evitar que la Ucanacia Es un derecho Que merecemos De verdad De verdad Y aquí en tu municipio Oliver Está la burga Para recordarte A nosotros no nos vuelves a engañar Y mientras estés ahí Te lo vamos a recordar Gracias Eso No es producto de imaginación Y me te ha dado vueltas hoy Y me he dado cuenta Que todo Se entornó a mi parecer Y te critico con razón Está hecho una mierda Pero espera Que también imaginamos Que en realidad está pasando Muchas cosas que no puedo Dejar atrás Que por tener sobrepeso No sean insultados Los niños en el colegio Que el bullying se convierta En algo serio Y son problemas Que no quiero imaginar Que los partidos de fútbol Los padres Ten ejemplo Y no se griten Los insultos Que paren a pensar Que son sus hijos Y si es así Como los deben De educar Los nietos Coman melucos Un tema de cojones Eso no te lo discuto Pero si hubiesen sido Lenguetudos El tema hubiese sido Laureado Igual Un biflas Imaginado Es el que casi Yo me pongo El año pasado El postulero Nos dejó tirados Valientes Sinvergüenza Que rabia Me da Que el tío Se comprometa Y que una noche Antes yo me ponga Con las telas Pelando Pa' que la murga Subiera Su hermosa Fantasía Para el carnaval Me duele la cabeza Imagino que me entiendan Pero es que mi mente Ya no da pa' más Así que ustedes Dejen ya De imaginar Muchísimas gracias a todos Espero que estén toda la noche Animando a las demás murgas Muchísimas suertes Gracias a las que se han inscrito Para que poquito a poco Este concurso Vaya cogiendo vida Y no se pierda Un aplauso para todos ellos Y nada Nos vemos Nos seguimos viendo En las calles Que todavía nos queda Carnaval para rato Con ustedes Nuestra despedida Y espero que participen Que si no No se lo pasan bien Estos carnavales Hay que participar con todo Vamos Oye, Murguero Llegó la hora De menear ese cuerpo ahora Oye, Murguero Llegó la hora De menear ese cuerpo ahora Como lo hace Como lo baila Como lo goza Con lengüetudos Y dice A la derecha A la izquierda En los ojos Y arriba Y pimba Y a la derecha Pero si no se levanta No tiene gracia Vamos Colaboración Vamos Arriba Y pimba A la derecha A la izquierda En los ojos Y arriba Y pimba Y dice Y pimba A la derecha A la izquierda En los ojos Y arriba En el pecho Y para adelante Y pimba A la derecha A la izquierda En los ojos Y arriba En el pecho Y para adelante Y salta Salta conmigo Digo baila Y goza conmigo Vamos cantar Con lengüetudos Llega el carnaval La fiesta Para gozarla juntos Salta Salta conmigo Digo baila Y goza conmigo Vamos cantar Con lengüetudos Llega el carnaval La fiesta Para gozarla juntos Ya Para gozar Para gozar Para bailar Para bailar En carnaval Y pimba A la derecha Y pimba Sabor Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Porque ya les ven Que van ocupando Su hueco Sobre el escenario Es momento De recibir a la murga Chacho tú Que ya se van colocando Todos por ahí Ellos proceden De las palmas De Gran Canaria Son 56 componentes El presidente Es Manuel Alejandro Santana El director Javier Guerra Fernández El nombre de la fantasía Chacho tú Dos euros más Luego le preguntaremos Si eso de los dos euros Qué significa Diseñador Juan Cabrera Y los dos temas Que nos van a interpretar Son Juego de cromos Y érase una vez Un vividol Con él al final Señoras Señores Con ustedes En el concurso De murgas De Santa Lucía De Tirajana Murga Chacho tú Se abre las puertas Aquí tiene su invitación Come asiento Y disfrute de la función En el silencio Hay expectación Se enciende la luz La vista al hombro Y un servidor Presenta el sol Es un espectáculo Lleno de artistas Acróbatas Músicos Y travesistas Viene gente de la calle Que anda en el alambre Y con lo que cobran Tienen que hacer malabares Hay políticos Que engañan Haciendo su magia Y otros son payasos Sin ninguna gracia Treinta minutos Donde vas a ver de todo Preparados Porque ya va a comenzar El show Con el circo Y el carnaval No se pueden diferenciar En donde los sueños No son imposibles Oh Va a comenzar El show El público exige más Que no hay que asumir Que no hay que asumir Para que no hay que asumir Para que quieras repetir Si te quieres olvidar Del día a día Del día a día puedes venir Va a comenzar Va a comenzar el show Va a comenzar 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 Como me brillan los ojos Y ya no es como el tranquillo sonará Me pinto la cara de payaso cada día Nadie me podrá parar Me podrá parar He cumplido sueños, ser murguero en carnaval Querrías conmigo también criticar Únete a mi vulgar, chacho, tú se llamarás Somos diferentes, lo comprobarás La, 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 la Pa, 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 pa El baile de chacho, tú un baile que está de moda El baile de Chayotu, un baile que está de moda Por eso yo te pido que no lo bailes sola Y sigas con nosotros lo que te canto ahora Y empieza con las palmas Así se baila el baile de Chayotu Así se goza el baile de Chayotu Así se baila el baile de Chayotu Así se goza el baile de Chayotu Buenas noches, vamos a ver vecindario Vamos a poner un pie todo el mundo Para hacer el baile de Chayotu Que se note que estamos en carnaval ¡Qué rico! Y dice con las manos arriba Que esto va a empezar Presiona bien las piernas Pa' que pueda gozar Menea la cintura Pa'lante y pa'lrás Y baja despacito con el Chayotu Chayotu, Chayotu Así se baila el baile de Chayotu Así se goza el baile de Chayotu Llega el Chayotu Llega los Chayotu Ponte ya tu disfraz Llega los Chayotu Porque llegó el carnaval Llega el Chayotu Llega el carnaval Llega el Chayotu Llega el Chayotu Llega el Chayotu No hace falta que lo diga sin agobios Porque Perdón La vida no hay que vivirla sin agobios Porque los infartos Están a la orden del día Mira los chinos Cuando me dijeron Que hicieron un edificio En 10 días Dije ¿Cómo va a ser eso? Si yo tengo una estantería Puesta en mi habitación Y llevo 5 años Para ponerla La vida hay que aprovechar Las oportunidades Que se presentan Por ejemplo El otro día En el centro comercial Los Alicios Y con el disimulo ¡Pum! Me tiré delante del tren Y me atropelló Pues toma Ahora Indernización directa Y con eso Vivo y voy Y con eso voy tirando Ya lo dijo Junco La vida es así No la he inventado yo Canto bien, ¿eh? Ese es mi sueño Ser artista Algún día lo lograré Pero bueno Ya lo vamos mirando Por el momento Estad atentos A este cuento Eras una vez Juani El vividol Voy por mi calle Saludando A mi gente Muy feliz Y no Tarda mucho En decirme Que me ponga A producir Que va, que va, que va, que va Yo tengo dinero Si el viejo me da O de algún colega Me suelo colgar Si te enteras de algo Para trabajar Pues cógelo tú Que más falta te hará Que más falta te hará En mi vida laboral Ahí se ve reflejado Que mi último trabajo Fue en galerías preciados Buscador de preactivo La verdad que estoy en ello No me importa la empresa Mientras me ponga el sello Y si no le salto al cuello Sigo en casa de mis padres Y les digo sin malicia Cagan como en Cataluña Pero los independizan Díganse un vividor Es tan emprendedor Tengo en mente un proyecto Por el cual yo me despido Si me sale me repito Quiero cobrar una paga Y haría lo que fuera Una paga Esas aunque de cien euros fuera Por cobrar una paga Haría lo que fuera Una paga Y mientras que eso me llega Voy viviendo a mi manera Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazán Hoy también lo soy Si es pa' madrugar Me quiero morir Tengo el sueño cambiado No es que sea cantur Cuando tengo analítica En el centro salud Si me despiertas Sobre las siete Me quiero morir Y al armar a dos Se la suelo poner Y también dos veces Le doy a posponer Hasta la una Y sé que a quien padrugar Le ayuda a Dios Le agradezco la ayuda Pero a mí no Ayuda a otro Que sea matrimo Yo quiero dormir Yo quiero dormir Y me planteo tener un hijo Porque no quiero complicar Ser vividor Es estresante No tengo tiempo Para ser padre Aunque a veces Me entran dudas Pensando en Cobrar la ayuda Pero con eso No me llega pa' nada La vida está muy cara Si la natalidad Está por los suelos Es por culpa del euro Mi padre Todo lo pagaba A cinco hermanos Por los sueldo Y en verano Les sobraba Pa' irnos de apartamento Lo jumbo Era las mañanas Pa' prepararnos Pa'l colegio Un baño Pa' siete personas A ver Cómo te comes eso Y cuando había discusiones Mi madre no decía eso Con calma No quiero espujar Ni peleas O mami se cabrea Llevo una hora En el bate Y si es mentira Que me mate Llevo una hora En el bate Y si es mentira Que me mate ¿Qué pasa? Le dije que no quería pelea Que mami se cabrea Se quitaba una zapatilla Pa' que todo el mundo la vea Y hacía pum pum yea Y al que le mandaba Le decía Eso es más que tú veas Si yo la menos vea La música de hoy en día No es que a mí lo sentó Ni tampoco lo comía Pum pum El reggaetón Y el tra Cualquiera lo canta Sin carrera musical Pum pum Mírate a ver Y la cara Exista Pim La hija de Pim Perdón Lo que iba a decir Pum pum Es que la hija De la pantoja Hasta tiene un videoclip Y si ella pudo Yo también Quiero hacerme rico Y comprarme un bungalow En Puerto Rico Un audio Y un yate Y ya de loco Veinte kilómetros Tengo flow Tengo autotune Tengo gueta Y hasta tengo hecha Una maqueta Que te voy a cantar Guany Yankee Y lo subo con cara De tipo duro Reggaetón Y tap Andan en la actualidad Todo suena igual De traigo similar Como quiere un grammy Como quiere un grammy Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta el final La 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 laia La 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 si le cierran la casa de apuestas. Hay otros que trabajan, pero nunca se formaron, y no son vividores que corriendo piden paro, pues salen adelante, curando en lo que sea, un sueldo miserable es su condena. Otros jóvenes estudian, buscando un porvenir, lo hacen con empeño, y la universidad se ríe de sus sueños, de su ambición, y de sus proyectos. Oh, en Tafira se plantaron, que Lázaro te consiguió el alumnado, su plaza para prácticas, y demostraron, que si no protestan, son ignorados. Se quejan de instalaciones que son obsoletas, aguantan a un reto que no les ha tenido cuenta, de la universidad hoy muchos avergüenzan, ahora mismo no les representan. Como niños son tratados, y en el Obelisco no se han callado, en contra de la falta de profesorado, para sus trabajos de fin de grado. Oh, se cansó el estudiante, y tiene valentía para denunciarlo, en juego su futuro, y no van a tirarlo. Tienen formación, y una universidad de calidad. Que no se puede, que no se puede, que no se puede, duro, duro, nunca más, Nunca, nunca más. Muy buenas noches, y bienvenidos a la presentación del auténtico álbum de estampas, Chacho Tú, las mejores figuras de fútbol mundial de todos los tiempos, reunidas en una colección. Pelé, presente, Maradona, Luis Suárez Tranquilo, mi niño, tranquilo. Valerón Presente Míticos jugadores que podrás reunir en un álbum único. Y ahora, en el mes de febrero, y hasta el final de existencias, podrás coleccionar nuestra edición limitada de estrellas de otros deportes, como los mejores ciclistas del Tour de Francia, o incluso conseguir estampas de políticos nivel local, regional y nacional. No lo dudes, esta es tu colección. Estampado en un álbum, estoy yo dentro de un cajón. De cajón, mil estampas de una gran variedad, que hoy tiene mucha movilidad. Vuelve a tu infancia, con esta colección. Cien pesetas, quedaban pa' pedir, cinco sobres de estampas a que sí, y en unos días, tenías un coño así. Pero ahora, te tienes que reír, cuando el niño, al padre va a pedir, cinco sobres, y este le dice así. ¿Tú qué te crees, que yo soy Cofidi? Yo no tengo dinero pa' eso, mío. Ah, 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 ah. Son muchos años que pasaron, pero aún me acuerdo de algunos juegos. El boliche, el calibre, compadillo. Son muchos años que pasaron, pero ya no veo Ni en los recreos a los niños jugar con estampas No puede ser que estén pegados hijos con la Fortnite No pueden ensuciarse la night No puede ser, recordaré como conmigo jugaba Aunque para mí era una putada Me ponían boca abajo, manotazo en la espalda El que levantaba todas, todas se las llevaba Una hacía mariposa y el otro hacía maña La mano se badeaba y yo me cagaba en su estampa Y si te tocaba un niño que jugaba las llamas Da igual que fuera bueno, tu cabeza cortaba Por lo menos al portero, el cuerpo se lo dejaba Si los brazos y las piernas, a ver quién se lanza por las cuadras El Madrid femenino gracias a Florentino Me tumbó de la confía primera de golpe los ascendió Porque afloja la pasta, compra buenas estampas, el dinero es quien manda a los demás Que suban si ganan, pero va a ser que no No, 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 ¿dónde está el Viera? ¿Y dónde está su plaza en primera? La plaza que ganó en el campo, en una oficina se la queda Los peninsulares se quejan de que se hace largo el viaje Cada quince días los equipos de aquí siempre lo hacen Cuando digo godo señalo a los que nos ningunean Si no por una cosa es por otra el canario siempre pisotea Si no por una cosa es por otra el canario siempre pisotea Pa, pa, pa Esta conexión es muy variada, también hay ciclistas Corren en el Tour de Francia y son grandes deportistas Han salido con su bicicleta por toda la ciudad Pa' probar el cariño y si por ahí vienen a ver qué dirán Saliendo del primero de mayo salí de Boca con un volante Vi que el cariño se estaba estrellando y tropezamos con la de barrio A mí un coche me tiró al suelo y el tío me dijo hasta luego No utilizan las patinetas, el que reparte con furgoneta No sé quién ha sido el ingeniero, ese carril será chicharrero Después de todo ese calvario, mi opinión como usuario Pues vaya mierda de tinerario Políticos a ninguno, los mismos en el paseo Ellos solo pedalean, bajos, dos y postureo Que buena es la bicicleta, pero para ir a currar Tu monta te pedalea, ellos en coche oficial Mejor en cualquier oficial Mira tu polón de de políticos, también tengo estampas Ah, se parecen mucho a los carteles con su foto de campaña Las fotos que se ponen rapidito en parolas y en paradas Ya podrían ser muy rápidos también para quitarlas Y no ven los cuatro meses con la paleta pintada Tengo alguna de PSOE y PP A Pablo Casado y a Sánchez también Con un fondo lleno de cenizas, eran de esta isla Y eso no lo olvidaré No lo olvidaré Aquí no eran de ayuda, la foto aquí sobró Vinieron para un mitin aprovechando nuestro dolor No pegaré sus caras en este alguno Me quedo al político de aquí que el hombre arrimó A los oportunistas No Me quedan en el árbol huecos libres Y no los cubriré con futbolistas La colección normal que la termine Con el equipo que es albumista Como bomberos que se enfrentan a un fuego Y luego son ignorados al hablar de prevención Son estrellas al igual que militares Policía de aquí y el de fuera que ayudó A ese piloto que voló Por nuestro cielo con honor Al periodista que informó Que hizo de tripas corazón Cambio estampa de políticos que tengo repetido Quiero cambiar a morales por alguien comprometido Que las administraciones se tienen ganas y millones En pichar trabajadores que el campo lo abandone Como no lo abandonaron gran canario solidario Que limpiaron esos días de esta tierra con sus manos Cierro la cumpones de equipazo Que ha pasado a la historia Son ídolos del gran canario Son ídolos del gran canario Con ellos seguro ganamos Y recuperamos Esta bella estampa ¡Ah! 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 Venga, vamos a continuar Vamos a continuar en esta noche tan especial de murgas aquí en Santa Lucía. Y ya vemos que van ocupando el escenario las chicas, que son las siguientes, la murga despistada. Ellas proceden de la isleta, aunque actualmente tienen su sede, sus ensayos en el cuartel de Manuel Lois, en las palmas de Gran Canaria. Son 45 componentes, la presidenta es Tara Durán, la directora Fefi Betancor, el diseñador de este vestuario que luce en esta noche y que está luciendo este año en Carnaval, es Josué Quevedo. Y el nombre de la fantasía, El País de Nunca Jamás. Y fíjense en los detalles del vestuario, y esto se lo digo también al jurado. Dos temas. Tema número uno, mi primera vez. Y el segundo tema, fanáticas. Señoras, señores, con ustedes, ¡Despistadas! 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 Encantadísimas de poder participar por primera vez en este concurso. Para todos ustedes, nuestra presentación. ¡Gracias! Ha llegado el carnaval, con ante todo se empiece, ahora vamos a brincar, y las manos a mover, las caderas venen, el ritmo va con los cargos, las manos no pueden parar, repetimos todo otra vez, nos ponemos a brincar, nos ponemos a brincar, las manos a irnos, a ver, las caderas venen, hay que menear, el ritmo que se lleva con los pies, con los pies. Es así como nos presentamos, despistadas quiero agradecer, que ya son diez los años a tu lado, y aquí estamos cantando otra vez. Porque el calor de tus aplausos, hace que no pueda contener, toda la emoción que hay en mi cuerpo, aquí están despistadas otra vez, otra vez. Es carnaval, carnaval, carnaval. Buenas noches nuevamente, somos Murgas Despistadas. Queríamos agradecer a la organización el haber hecho este concurso, para nosotras es un placer estar por primera vez aquí. Sin más, como el tiempo va muy rápido, vamos a ir con nuestro primer tema. ¿Quiénes de los que estamos aquí no han vivido algo por primera vez? Todos. La primera vez que nos echamos un novio, la primera vez que le mentimos a nuestros padres, la primera vez que salimos de fiesta. Pues nosotras vamos a contarle una serie de cosas que nos han pasado por primera vez. Lo vamos a hacer de una manera pícara, media juguetona, pero no por ofender a nadie, sino porque es carnaval. Así que sin más, mi primera vez. Espero que les guste, gracias. Para todo en la vida, siempre habrá una primera vez, descubriendo cosas nuevas y millones de experiencias, que nos llegan a marcar, a ti te contaré. Siempre estarán en la mente, esas buenas o malas no las olvidarás, se te quedarán clavadas, esas primeras experiencias que nos llegan a marcar. Haciendo memoria de cómo ha sido vivir yo mi primera vez, primera palabra cuando empecé el cole y la mierda que me tatué, fue maravilloso experimentar. Primero pendiente, perdimos un diente, primera reúsa, mi primera fiesta, mi primer maquillaje, mi primer fotaje, mi primera fiesta, acabé descompuesta, lo recuerdo así. Maravilloso recordarte a ti, mi primera fiesta, hoy la recordamos solo para ti. Solo para ti, y Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, cuando fue mi primer rezo, un niñato de la ESO, joder, me levantaba del suelo, yo estaba enamorada. Se me caía la traga. Estaba nerviosa y bastante aterrán, cuando llegó ese momento, toda ansiosa y sin respirar, se me acercaba muy lento. Mi lengua fui a sacarle. Yo cual serpiente, un desastre. Bésame, bésame mucho, que no se note que fuera mi primera vez. No tengo miedo a mojarme por primera vez. Necesitía rara, mi cuerpo ya cambió, toda llena eranos, un perrero era yo. Mis pechos enormes dolían un montón, ¿qué me está pasando a mis hormonas? ¡Qué horror! Me estoy volviendo loca, me duele la barriga, y no precisamente dejó hartarme en la barriga. Estoy toda peluda, parezco un gorila, y los cambios de humor me tienen muy jodida. Mira qué sorpresa, vaya qué sorpresa, sabes de qué hablo si te enseño la compresa. Llego la primera, esta es la primera, todas bajo nada porque me llegó la regla. Mira, 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 mírame los labios que los tengo hinchados y se vuelven rojos, y se vuelven rojos. ¿Qué te pensabas, cariño, que te iba a enseñar los de abajo? Mi muerta, aquí las reglas las pongo yo. Desde esta noche me cambió mi vida, desde esta noche con mis amigas, a mis padres no les convencía, esa fue mi primera mentira. Yo le dije que iba pa' calla isla, y pa' cojo a menar que es privada. Todas juntas vamos maquilladas, con la raya bien marcada, con la raya bien marcada, con la raya bien marcada, con la raya bien marcada. Fiesta, la primera vez que nos fuimos de fiesta, las menores nos rompemos en la fiesta. Yo no quiero agua, yo quiero bebida, yo no quiero agua, yo quiero bebida. Mi primer porrito fue estando de fiesta, quiero salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de Puh se sienta peor. Mi primeros bocas fueron en la fiesta. Pásame la botella, esta noche acabaré con ella. Pásame la botella, esta noche acabaré con ella. Mi primera boca sucedió en la fiesta. ¡Métele! Dale, dale, don, dale, rompeme la boca, avane. Dale, don, dale, pa' que se prepare. Dale, don, dale. Y en la fiesta, Raúl, yo lo perdí. ¡Raúl, mi amor, lo siento, perdóname! Lo encontré en el Tinder, mi primer polvazo, era un machazo de gym. Champaní, bombones, con flores, orgasmos, la fiesta perfecta, ¡Pues sí! ¡Oh, qué horror! Fuerte decepción, tanto trabajar piernas, y en el medio un botón. Al muy cabrón, apenas le creció, no me dieron ni ganas de bajarme al pilón. ¡Qué decepción tener que fingir, yo mi primer orgasmo! ¡Ay, ay, sigue, sigue! ¡Oh, oh! me voy, me voy, me fui, me fui, el tipo sigue ahí, mírenlo ahí. mi primera vez se la recuerdo yo, tantas cosas, que en estos diez años yo te he cantado, muchos son los temas que he tratado y siguen sin solucionar. ¡Ah, ah, 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 ah! Hoy te enseñaré que vete que lo cante por primera vez, y tú verás que nada ha cambiado. Canté hace diez años que no hubiera más maltratos, cantamos a canarias que nos tienen olvidados, cantamos que justicia se haga con los violadores, que paguen lo que han hecho esos pedazos de cabrones. Canté que se respeten a los discapacitados, canté a los corruptos que mi cara han robado, canté a nuestra sanidad que este es el mundista, que no mueran personas esperando en una lista. Cantando que a la murga femenina nos valoren, que no exista el rechazo por no tener dos cojones, que la final no ganen solamente por un hombre, seguimos aplaudiendo a la murga trapazones. Todo esto canté por primera vez, nunca me callaré, arreglélo ya, pongan punto y final. Diez años mi gente escuchando lo mismo y sin solucionar, sin solucionar. Muchas gracias. Vamos con nuestro segundo tema. Seguiremos intentando hacer humor y en él vamos a hablar de los fanatismos. Hoy en día todos somos fanáticos de algo, fanáticos del fútbol, fanáticos de un cantante, fanáticos de las murgas, de todo un poco. Nosotras vamos a ser fanáticas y les vamos a contar una serie de situaciones. Nombraremos algunas murgas compañeras, pero siempre desde el humor, porque es carnaval. Así que sin más, las fanáticas. Espero que les guste. Gracias. 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 Soy fanática vocacional, siempre llevo una foto suya, no puedes llegar a imaginar, loca o cuando estoy solita. Pero yo te voy a demostrar que yo soy tu fan, por ti lo quita, a mí me deja sin respirar. Cada paso suyo yo te voy siguiendo, cuando yo lo veo me pongo cocina, extiendo mi mano pa' tocar su cuerpo y yo grito todo lo que le haría. Me vuelve loca lo que estás haciendo, te sigo siempre yo todos los días, te sigo siempre yo todos los días, miro sus redes a cada momento, quiero su vida junto con la mía. Soy fanática vocacional, siempre llevo una foto suya, no puedes llegar a imaginar, loca o cuando estoy solita. Pero yo te voy a demostrar, que yo soy tu fan, por ti lo quita, por ti lo quita. Don Diliño soy fan, Don Diliño soy fan, Don Diliño soy fan. Estoy obsesionada yo con todos los cantantes, cada vez que actúan dormimos hasta en la calle. Me peleo siempre por coger primera fila, solo para ver cómo se marca su camisa, solo para ver cómo se marca su camisa, solo para ver cómo se marca su... ¡Eh! Hora del concierto y voy toda equipada, con la camiseta, la gorra y una pancarta. Soy yo tan fanática, voy ser irafiada, que llevo hasta su cara en el medio de la traga. Don Diliño soy fan, Don Diliño soy fan, Don Diliño soy fan. Yo me vuelvo loca cuando veo a Maluma, desde que le oigo de chichi me sale espuma, y desde pequeña yo soy fan de la Pantoja, no es mi croque veo, es mi croque se me antoja. Sueño que Romeo me sube al escenario, pa' que me restregué y así cante mi canal. Con la Rosalía aprendimos la postura, estando de rodillas trabajamos con altura, estando de rodillas trabajamos con altura, con altura. Desde pequeña me gustaba a mí el fútbol mogollón, pero no precisamente por correr por un balón, voy a todos los partidos, la primera estoy yo, para ver a esos machos como sudan un montón. sudados, sin camisa, y brincando. Dame el balón, dame el balón, dame un fuerte cariño, meten un gol. Dame el balón, dame el balón, dame un fuerte cariño, meten un gol. Voy a Tenerife para el derbiar y ver, tengo siempre unos pañuelos por si les toca perder, todos los días están llorando que pesado eres joder, pues la historia de las palmas nunca la vas a tener, y cuando juega las palmas al estadio siempre voy, solamente pa' gritar al presidente, ¡so cabrón! Al equipo arruinaste, no te mueves del sillón, anda coge ya tus tosas y vete a cagar mamón. Largo Miguel, fuera Miguel, vete a la mierda que sin fiesta haremos bien. Largo Miguel, fuera Miguel, vete a la mierda que sin fiesta haremos bien. Si veo a Cristiano yo le metería mano, besaría todo el día yo besando a Sergio Ramos, no recuerdo a Leo Messi en una esquina, lo acorralo, pero a su son no lo toco ni siquiera con un palo. Soy fan, soy fan, con la burga yo estoy loca, pues son mi vida y es lo que más me apasiona, la burga de los chicos, ellos sí que son fijos, todos uniformados como al coleva mis hijos, rayeras y vaqueros, un polo apretadito. Pero luego el sobajo a más de uno canta fijo, la burga de las leyes y ella me vuelve loca, la fiva se lo curran sus efectos y que mola, moviéndose iguales, es lo que más controla. Seguro que sus letras vienen de una triquitona, soy fan, soy fan, con la burga yo estoy loca, pues son mi vida y es lo que más me apasiona, pero para disfracer, la burga que sí mola, ellas son despistadas para picarse ya sola, marcando diferencias, sorprenden cada año. Se quedaron picadas sin premio el año pasado, las voces de los legas y de los alimanches, me suenan tan potentes como ellos, no son nadie, pero no te las cambio por una de las palmas. Chancletas con sus tablas a ellos le dan cachetada, más de un año te han dejado la boca cerrada, cumplen cuarenta años cantando en esta clara, este es mi homenaje para una burga legendaria, pues cuando ellos cantan siempre se ganan la gran... Basta de fanatismo, hoy yo dejo de lado estas obsesiones las que yo persigo, muchas de ellas son malas las que nos consumen por su hombriguismo, loco te volverán, no podrás avanzar y acabarán contigo, en el fútbol que las se llegan a pegar si no ganan su equipo. Es tanto el fanatismo que he visto en la prensa, los padres pelean delante, los hijos saltando al campo se ensañan contigo. Es tanta la obsesión que yo he visto en las redes si le gusta a alguien, le da igual lo que hagas para parecerte y ser casi iguales, Influencers se llaman a esas personas que son desactores, que te inculcan, que vistas siempre a la moda, tener cosas caras, que compren sus cosas, que te obsesiones al punto que llegues, no se te apersona. En la hamburgues se ha visto mucho fanatismo que llega a dar miedo, todo lo que ellos hacen solo por ganar y alzar bien un premio, da igual a quien pisen o hasta machaquen por ser el primero. No existe el compañerismo, todo es falserío, te importa una mierda su burga y su estilo, si ganas no pierdes, pa' ti es lo mismo, es solo un rival, no lo ves como amigo, recuerdas un jovino, un fanatismo, los premios, los piquen, no son objetivos, las juzgas unidas, aquí te decimos, que la objeción debe acabar el carnaval. Carnaval. Muchas gracias. Nos vamos para que sigan disfrutando de las murgas, compañeras. Desearle muchísima, muchísima suerte a todas las murgas, a disfrutar del carnaval, que de eso se trata. Y buenas noches a todos. Gracias. ¡Majayuda! Gracias. Da igual los años que pasen, da igual sean diez o cien, pues siempre que aquí subimos, para mí es como la primera vez. Da igual las veces que canten, las mismas ganas pondré, pues cada vez que me aplauden, siento como ceniza a mi piel. Ponerme un disfraz, pintarte la cara, salir a bailar, toda la semana, porque el carnaval, no hay peros que valgan, para disfrutar, las penas que salgan, porque el carnaval, no entiende de la vez, no lo dudes más, todos somos iguales. Todos somos iguales. Tú me verás en cualquier barrio, en cualquier destina, tú me verás en cualquier barrio, pues despisadas da la vida en carnaval, y es por ustedes que estamos aquí. Termino ya, he cantado con sentimiento, hasta afición que llevo dentro de verdad, prometo que yo volveré. Otro año más, tú me verás en carnaval, son diez años ya. La cuarta murga en participar es Los Nietos de Sari Manches. Los Nietos de Sari Manches. No le gusta nada que sea material, solo sueña con cantar en carnaval. ¡Ah! Y ese niño ahora soy yo, con unos años de más, y si el mío se cumplió, tú no pares de soñar, aunque venga de vendedor, todo no se puede vender, todo no se puede comprar, como tu aplauso en carnaval. Muy buenas noches vecindarios. Vamos a cantar que esta sí te la sabe. ¡Vamos al mundo! Y a estar aquí para cantar los nietos de Sari Manches. ¡Vamos al mundo! Y a estar aquí para cantar los nietos de Sari Manches. ¡Vamos al mundo! ¡Vamos al mundo! Y a estar aquí para cantar los nietos de Sari Manches. Cuando me escuches cantar Venga arriba que no es cantar ¡Y viene! ¡Y viene! ¡Inice! Llega los miedos César y manches Unidos por una razón Para alegrarte Y emocionarte Y contagiarte mi ilusión Llegó la reina De todas las fiestas Ah, sal a la calle a disfrutar Somos una buena amiga Que quiere cantar Y quiere reír Con sus letras y sus voces Te quieren sorprender Te quieren divertir A ver, vecindario, ustedes solos ¡Hoy dice! 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 Pues nos vamos a convertir en buhoneros Así que todos saquen sus monederos Que llegaron los buhoneros La prensa dice que aquí la crisis Ya todo el mundo ha superado Pero a mí nadie me ha preguntado O soy yo solo el desgraciado Que me termina siempre apurado Con los bolsillos más que pelados Pero aprovecho este libro de buhoneros Y saco así un dinero Con este carro lleno de mercancía Yo salgo cada día Vendo de todo con vecino Me quiero y hasta la cotino Un boli del que sigue fino Y caja de esto pa'l vecino Y cuando con esto termino Pues se conforman con pepinos Y ya caberé, chicharrero Ay, es que gano lo que quiero Su peso en oro con el cielo Y lo mandé a los tramaceros Y lo mandé a los tramaceros Fue pa'l sur Porque estoy viendo mercado allí, y de las islas quiero vender, nuestro verdadero souvenir, souvenir. Pues ya me canse, que al turista quieran engañar, vendiéndole chatarra que no, tiene que ver con mi destinar. La flamenca y el torero, no, simbolizan, coño, nuestra tierra. Tengo yo el azul de mis playas, y el calor que le prende Timapaya, risa del roque nulo, y quien lo visita lo lleva por el mundo. Yo tengo aquí, mi música y tradiciones, que más de un rote, se la pasan por los bocones. Muchos en su show, bailan bulerías, gratis le doy yo, gracias pa' bailar la folía. Pa' vender, tienes que ser honrado ilegal, y a los clientes nunca debes engañar, y por supuesto vender, lo que sea tuyo. El presidente de las palmas mira, también se dedica a vender, pero lo de Buonero le va grande, más bien chanchullero es. De vender lo que no le pertenece, lo que no es de su propiedad. Se ve que para Ramírez nuestro escudo, no es nada más, que otro negocio donde mamar. Ah, le vendió a nuestra cantera pa' traer gente de fuera, y ya ven para lo que sirvió. Vende el sentimiento de nuestra afición, vende la ilusión del canario. Hoy para ser abonado, tienes tú que estar forrado, si de fútbol quieres disfrutar. Pues con mi familia yo no puedo ir, pocos se lo pueden permitir. Al señor David García le pago con cobardía, tanto esfuerzo, lucha y honradez. Pero a todo eso precio por usted, porque desconoce lo que es. Los valores no se venden, los valores no se venden. Todo el que me ve pasar, siente curiosidad por lo que aquí yo tengo. Dejar los suelos llenar y no pueden faltar las cosas que más tengo. Yo se las voy a enseñar, no hay nada que ocultar, ni menos a mi gente. Entre el público murguero me pueden salir unos buenos clientes. Hay bicicletas de calidad, para moverte por la ciudad. Y una cajita de potable, con buen cliente Mani Manuel. A los de vos quiero regalar, neuronas pa' que puedan pensar. Santa Lucía es especial, pues tres partidos van a faltar. Derecha e izquierda se juntarán. A mí no me las suelen comprar. En una mañana de agosto saliendo dispuesto yo a vender. En un cabario, vecinos hablando de nuevo, la cumbre vuelve a arder. El fuego corre con los días, ingresa el miedo y la agonía. Familias dejando sus casas, pensando que la pueden perder. Podría cantar a mi esposa, pero demagogia yo no haré. Y menos de una desgracia tan grande, joder y no es la primera vez. Desargaré lo positivo, que en medio de ese mal vivimos. Momentos grabados que difícilmente ya nunca olvidaré. Sin pensar, omeros de toda Canarias vienen a currar. Y me demuestra de cariño y unidad. Cosa que con dinero no puedes comprar. Solidaridad. Otra vez, Canarias demostró que una grande y fuerte es unido. Nunca nada nos podrá vencer. El mar se para tierra, pero no la piel. Pero no la piel. Unido nunca nada nos podrá vencer. El mar se para tierra, pero no la piel. Pero no la piel. Lo de Buanero ha sido excusa y fantasía. Para poder sacarle punta a este minifraz. El mar se para tierra, pero un burguero también vende cada día. En eso bien nos parecemos la verdad. Vendo rifas y mil cosas más. Siempre con una meta final. Poderte regalar. Poderte regalar. Mi trabajo aquí en febrero. Poderte regalar. Una letra que te haga soñar. Poderte regalar. No tienes sudor y esfuerzo. Poderte regalar. Mi garganta cuando subo a cantar. Lo beso todo se hace falta. Para disfrutar. Para disfrutar. Para disfrutar. Cada año decir. Cada año decir. El carnaval. Carnaval. Venir. Carnaval. Venir. ¿Verdad? Venir. 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 Que. Venir. Venir. Vamos. Venir. Sí, le digo. Si le gusta la música variada, aquí está tu cantautor. Con la misma te canto una balada y hasta un reggaetón. Siempre voy a la moda porque soy lo más. ¿A qué estás esperando? Sígueme en Instagram. Conviértete en mi follower, follower, follower. Dale a me gusta y ya está, y ya está. Dicen que tengo una voz parecida a Oscar Pablo Alborán. Una mezcla entre Mario Baquerizo y el gran David Bismal. Pues dicen que ya no tengo esa voz especial. Que hasta el año pasado pude desafinar. Pues hoy a todos esos yo les voy a contestar. A contestar. Sí, y sin autotubes. Locas autores llegaron ya. Locas autores en carnaval. Sube el volumen que esto va a empezar. ¡Ah! Locas autores llegaron ya. Locas autores en carnaval. Todos atentos que esto va a comenzar. Campe. Empe por favor. Yaband, una tropita preparado. Ma, pam, pam, pam. Para los miembros del jurado. Pa, ba, pam, pam. Te cuento lo que ha pasado, que sus caritas han cambiado. Sería súper bollornoso, venir aquí a hacerme gracioso. Pues siendo un cantautor famoso, he estado ahí y es horroroso. Aguantando cuatro días este frío que es inmenso, que si te mueves un poco se te mete por los huesos. No solo aguantan las burgas, también a sus aficiones, a todos los locos desde el de que se creen los cantautores. Esta siempre es un bonito, pero ya está dando gritos, ya también he llevado un fiasco, no la entiendo ni con casco. Hay que ir a los animantes, para mí son los mejores, y para ser campeones. Pero, pero, pero. Pero vienen del folclore, y yo que he sido jurado de interpretación. Un consejito le doy, un tú en mi corazón, yo que suelo ser premiado. Si lo hago mal, un cero yo me he ganado. Y yo que he sido jurado de interpretación. Un consejito le doy, un tú en mi corazón. Me he equivocado, que mi ento pido perdón. Si me pusiste un cero, córrelo por favor. Por favor. Un consejito le doy, un tú en mi corazón. Un consejito le doy, un tú en mi corazón. Todo canta un cor, tiene algo que le motiva, algo que siempre le inspira. Ya sé que sus canciones se escriban. Yo tengo a mi hijo, que de pequeñito le cantaba. Temas que yo mismo preparaba, para que con papi lo cantara. Pero el juez, haciéndose ya mayorcito. Mi hijo tiene trece añitos. Le hice canciones con letras bonitas, para que las cantara a sus amiguitas. Paladas preciosas, de esas que pasan. Será como el padre, porque eso le encanta. Sí, hombre. Antonio, dile la verdad totalmente, hombre. Pero mi hijo escucha trap. Se pasa todo el día escuchando solo trap. Desde que despierta solamente escucha trap. Solo escucha trap, solo escucha trap, que sí. Y por eso hice este trap educativo. Diez años estudiando, canto y aprendí contigo. Que se canta mejor como si estuvieras dormido. Muy dormido, muy dormido. ¡Ey! ¡Ey! Hay muchos cantautores que se suelen preparar. En tropas súper bonitas del lugar donde actuarán. Y yo que soy un celoso, también lo quise hacer. Y en los sitios donde estuve, cosas lindas les canté. ¡Canté en Fuerteventura, qué lindas tus frayitas. ¡Canté en La Graciosa, ay, qué isla más bonita! ¡Canté en Lanzarote, qué lindo tu volcán! ¡Cuando cante en el Hierro, que me encanta tu vinar! ¡Canté en Lagomera, qué isla más hermosa! ¡También canté en La Palma, ay, qué verde, qué preciosa! ¡Llegué a Tenerife, no veas lo que pasó! ¡No me salía nada la madre que me parió! ¡Sólo tienen el Teire y el encuentro de Murgas, de Candelarias! ¡Porque van Murgas de la Canaria, de la Canaria! Y ahora, por favor, llegó el momento más bonito de la noche. Saquen sus móviles, sus linternas. Vamos a demostrar que en Santa Lucía tiene un corazón enorme. ¡Ay! Ya puedes ver Que aquí llegó el momento de la balada Ese momento en el que no dices nada Y pones cara de dolor ¡Ay, pobrecito! Y puedes ver Que todo el mundo con el móvil te graba Pero los frases en la cara te clavan Yo cada vez veo peor Y si ves que hay una nota alta Pon el micro que el pueblo la canta Y si ves que hay una nota alta Pon el micro que el pueblo la canta Y ahora inclínate en elevación Y ahora inclínate en elevación Los artistas que hacen esto Los artistas que hacen esto Los artistas que hacen esto Espabilen ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! La música no tiene miedo De ser diferente La música no tiene miedo La música no hay que observarla Pues ella se siente La música lucha y protesta para el ser humano La música no tiene miedo La música ayuda a ser libre Y amar como amamos La música hace vivir momentos especiales La música hoy nos recuerda que somos iguales Y es por lo que yo les digo Que todos tenemos dentro un canto autor Que hace que escuchemos siempre Lo que está diciendo nuestro corazón Quiero decirte que siempre seré tu voz La voz de todo aquel Que miedo, silencio, que bonito es Sabes que puedo ser tu voz Afortunado yo de ser tu cantautor Para, 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 para Encantadísimos de ser sus cantautores Encantadísimos de ponerle música y letras A todos sus problemas Seguiremos siendo sus cantautores Hasta que ustedes quieran Gracias de corazón, gracias Para, 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 para Afortunado yo de ser tu cantautor Bueno, muchísimas gracias de corazón Muchísimas gracias a todos A Jurado, gracias por escucharnos Muchísima suerte a las demás Murga Y ojalá que este concurso de Murga Se siga haciendo muchos años más Y que vengamos muchísimas Murga más Porque habemos montones en toda la isla Muchísimas gracias por estar ahí Por escucharnos Y nada, bailar Que viene la despedida ¡Vámonos! Para, 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 para Ha llegado el final Ya me tengo que ir De que miedos atrás Solo por verte a ti No dudaría No dudaría Volver a venir ¡Qué linda sensación! El oírte cantar Tantas horas de ensayo Por verte disfrutar Pues mi objetivo Es solamente hacerte feliz Prometo estar siempre a tu lado Y no faltarte aquí en febrero El canario es murguero Todo el año entero Estará siempre a tu lado Tu lado es de ser hermero Todo el año entero Oh Muchísimas gracias al cigario Todo el mundo en pie Esta se la sabe todo el mundo Con la mano arriba La mano arriba, otra al ombligo, fuerte meneo, vengalo conmigo. Arriba a todos, llegó la fiesta, si tú lo bailas ahora yo soy tu orquesta. Se van los vientos de Sar y Manches, y no me olviden, nos vemos en las calles. En cada esquina, verás a un nieto, en carnavales estás siempre contento. Ya son ocho años, o venga entonces, en carnavales, en carnavales, o venga entonces. Quinta murga, porque ya se están colocando, la murga, las golinionas, que ya les ven por ahí. Sí, ellas proceden de Telde, son 43 componentes. La presidenta es Lian Hernández Cruz y la directora Jaqueline Delgado Pérez. Los diseñadores del vestuario son Rafael Denys y Rosa Montes de Oca. El nombre de la fantasía, aunque el espejo roto está, ¿quién es la más guapa del carnaval? Primer tema, bienvenidos a nuestro 24 horas. Segundo tema, juego de palabras. Señoras, señores, con ustedes en el carnaval de Santa Lucía, las golinionas. ¡Ahora que ya estoy aquí! Aunque no lo creas tú, purpurina y disfraces y la mejor actitud, son siete los carnavales que vengo yo aquí a cantarte. Sin ti nada soy yo, aunque me pensaba ir y quería abandonar. Ahí estabas a mi lado, demostrando una vez más que siempre tengo tu mano. En los malos momentos de quienes son amigos, pero a pesar de todo nunca me he rendido. Siento informarte que aquí yo sigo, porque ser golinionas es lo que yo he querido. Y yo soy por ti, te prometo que no me voy a rendir. Se golinion aquí, una promesa que siempre voy a cumplir. Voy a cumplir. Voy a cumplir. Para, 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 para. Buenas noches, en Borja de Colina estamos encantandísimas de hoy estar aquí. Disfruten de nuestra estación, gracias. Hoy mi nervio no se puede maquillar, siento el gusanillo desde mi local. El PM en la rampa ya empezó a temblar, yo no cambio, esto no hay nada igual. Cuando subo y te veo animar, tu aplauso me guía, me marca el compás. Es algo muy fuerte, no puedo explicar lo que siento yo con colinionas. Tras meses de depuesto y ensayar, por fin llega el carnaval, mis premios cantar, te voy a aprovechar. Con la coliniona, me he pasado el año entero, pensado solo en febrero. Este es mi momento, voy a bailar, con la coliniona. Quiero un aplauso, un grito ahora, sube las manos, con colinionas. Vamos pa' un lado, pa' la otra hora, de lado a lado, mover las tocas. Esto solo arranca, todos dando palmas. Quiero oírte ahora, llegan colinionas. Esto no termina, todo el mundo arriba. Un, dos, tres, ahora, llegan colinionas. Mueve tus manos, de lado a lado. Nadie es sentado, todos bailando. Eso solo arranca, todos dando palmas. Quiero oírte ahora, llegan colinionas. Eso no termina, todo el mundo arriba. Un, dos, tres, ahora, llegan colinionas. Llegan las colinionas al carnaval. Con su permiso, nos quitamos los tocados. Rin, 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 rin. Ya está esta mujer llamándome otra vez. ¿Sí? ¿Dónde diablos estás? Estoy llegando, que acabo de salir de mi casa, dejé al niño en el colegio y enseguida estoy a la puerta. Ni enseguida, ni enseguida, eres una mentirosa. Cada día llegas más tarde, me tienes negra. Pero como que mentirosa, se acaba de salir de trabajar, de trabajar, del colegio. Es que estoy todo el día en el supermercado, es normal que parezca que en mi casa estoy trabajando, es que me lío. No me vengas con cuentos, si te tengo a media jornada, doce horas. No, si todavía te quejarás de que trabajo poco y de que llego un poco tarde, déjame aunque sea estar cinco minutos para llegar a la puerta. Te voy a bajar el sueldo. Necesito ese sueldo para mantener a mi hijo, en que te trabajo todo, te coloco todo, te dejo todo preparado. Dime por favor que me dejas llegar enseguida. Si hasta seiscientos euros son muchos, me está pareciendo demasiado. ¿Seiscientos euros? Bueno, te lo acepto porque te digo que tengo un niño, pero es que si no, nadie te aguanta, porque entre que trabajo doce horas, bueno, mejor me callo. Déjate ya de locura, te quiero aquí ya, ven ya. Bienvenidos a este veinticuatro horas, todos los que vienen de mí se enamoran. Tengo mil ofertas, pasa, no seas boba. Tengo este triunfete para las colosas, más baratas que los chinos, vendo losas, y si estoy de buena regalo las bolsas. Pasa por aquí, da igual que sea de día o de madrugada. Incluso yo te escucho si vienes a casa, para entenderte más me la cojo contigo. No lo pienses más, ven a comprar. En carnavales vinieron varios grupos y personajes de nuestro carnaval. Desde una murga, un dragón, una comparsa, hasta los del jurado vinieron a comprar. Nuestra pirú compró una bombilla, pues una idea quería iluminar. Más de cuarenta murgueros en los grupos para que este concurso tenga más calidad. Y no sé si saben esta federación, que a muchas burgas, que a muchas burgas llegan. Yo creo que a todas se invitaran, pero nuestro trabajo podía peligrar. Un referente no quiso ni nombrarnos, pero tu nombre yo voy a mencionar. Vito Rosales habló de unión mullera, pero luego pelea durante el carnaval. Yo lo siento por no haber estado, pero es que el postureo a nosotras no nos va. Parapapá, parapapá. Parapá, parapapá. Parapá, parapapá, parapapá. Parapá, parapapá. Me deja que te cuente lo que me pasó aquel día, cuando de repente la puerta se abría. Una parejita, acaramelado, y al mirarme el chico se quedó helado. Cada vez me sonaba más ese jocito, era peluco, mi ex marido Pero quién es el pibón con la que viene, otra muchacha que lo mantiene Dime que vienes a comprar, no hay otra dependienta más No te preocupes que te voy a regalar Estos preservativos que más pequeños no hay Seguramente te queden grandes, porque yo he visto de cerca ese petrán También tengo ese spray que para ti te irá bien Me encima huele a fruta del bosque, que aún recuerdo como café está lo que Y para tu querida que yo la veo amarga Ese contacto de los bomberos, porque ese fuego alguien lo tiene que apagar Que la manguera de tu peluco está cortada Nuestra lucha nunca caerá en el olvido Al digo esa enfermedad que a los nuestros nos deja en paz Pero quiero que me escuches bien, que me caeré y me levantaré Con nosotros no vas a poder, por más que tú quieras Que me caeré pero resurgiré, porque lloraré pero también reiré Porque con nosotros no vas a poder, por más que quieras Muy bien, ahora hay que cantar sobre la palabra solidaridad Ahora yo en estas tropas sacaré lo positivo Doy las gracias al canario y al que vino como amigo Si mis montes se quemaban, ahí estábamos unidos Buscando a las personas y animales al cuncito No sé cómo agradecerle a los velos hidroaviones A los cuerpos de emergencia que no durmieron en noche Tampoco sé cómo hacerlo, con nuestra sin la vecina Y en la que nos apoyamos cuando no ven la salida A la murga legañoso, por este gesto tan digno Repartiendo bien sopar animales en muchos sitios Cada puerta de un canario, que se abrió para servirlo Esas empresas que dieron alimento sin pedirlo Lo que yo quiero que vean, que a pesar de la desgracia Sacamos lo positivo pa' ponerlo en la balanza Polimionas hoy le dicen, de verdad que muchas gracias Mi orgullo a día de hoy es pertenecer a Canarias Es momento del desempate, pero hay que cantar desde el corazón Vamos a estar con el homenaje Y ya nos despedimos, no sin antes decir Que esto lo hago con todo el cariño y te lo dedico a ti Entre el de fui creada y me vieron nacer Y ahora con el paso de los años me están viendo crecer Y por eso yo quiero cantar lo que es parte de mi carnaval Quiero recordarte a los cañadulces, a los penigueras No puedo olvidar a los remuderos Fundada por Cano que del cielo nos guiará También, angelito, quiero recordarte Es historia viva de mi carnaval También las comparsas Y las batucadas Sin ellas no sería igual Y ahora yo te lo puedo decir Muchas gracias por estar aquí Somos un corazón Que la que al mismo son De ti no me voy a olvidar yo Los cuti, cuti y los animanches Que si más de año hay burla y pati Me siento orgullosa Me siento orgullosa Si por gente de yo nací Y poder dedicarles Hoy este homenaje Y poder dedicarles hoy Gracias mi gente Gracias Bueno, ya nos vamos Queremos decirles que mucha suerte a todas las murgas Y que nos vemos por las calles Gracias Repárense ya mi gente porque llegó el carnaval Que jazas todo lo malo Y conmigo ponte a bailar Todo el mundo está de fiesta Y con ganas de disfrutar Nos veremos por la calle Goliñona ya se va Suena la orquesta Tiempo de fiesta Ponte la peluca y el antifaz Muévete al ritmo de Goliñona De cualquier esquina me encontrarás Sal de tu casa Baja a la calle Con cualquier cosa Hace un disfraz Que el pueblo entero está de fiesta No tengas en cuenta El que dirá Bailando Bailando Todos conmigo Bailando Echalo malo Pa' allá La coriñona Hace martellar Sube las manos Conmigo Y muévera Hasta aquí Para allá Echa negocio Mi niño La coriñona Hace martellar Pa' 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 Parapapa ¡Vamos! Pa, pa, pa. Bailando, bailando, todos conmigo. Bailando, échalo malo. Vaya, las golimbionas se marchan ya. Sube las manos conmigo y muévelas aquí para allá. Echa de gopio, mi niño, las golimbionas se marchan ya. A disfrutar del carnaval. Del carnaval. Sexta y última murga participante, murga declaradas, ellas proceden, pues de aquí juegan en casa también, son de Sardina del Sur, son de Santa Lucía de Tirajana. Número de componentes, 33. La presidenta es Beatriz Guedes Sánchez, director Rafael García Cárdenes, el diseñador del vestuario que están viendo ya, luciendo Jorge Pérez de JP Diseños y el nombre de esa fantasía, declaradas From Space. El primer tema es un juego de palabras que se llama Plastic Guedón, ya se pueden imaginar por dónde van los tiros de la primera canción. Y el segundo tema, el quinto elemento. Señoras, señores, con ustedes, burga declaradas. Venimos desde muy lejos, en nuestra nave espacial, a disfrutar esta fiesta que llaman el carnaval. Hemos pillado algún bache, que nuestra nave dañó y se paró, pero aquí estamos de nuevo, ya declaradas llegó. Desde el espacio exterior, 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 exterior. Cojo la trompeta, me pongo el disfraz, preparada, me pinto la cara y empiezo a cantar. Y es que al sonar el tambor, mi cuerpo se transforma, viendo a la percusión, acércate que declaradas llegó al carnaval. Yo quiero cantar, toda la noche, declaradas llegando están, declaradas yo quiero cantar, toda la noche, declaradas llegando están, declaradas ya llegan. Y es que al sonar el tambor, mi cuerpo se transforma, viendo a la percusión, acércate que declaradas llegó al carnaval. Dímelo, yo quiero cantar, toda la noche, declaradas llegando están, declaradas yo quiero cantar, toda la noche, declaradas llegando están, declaradas ya llegan. Con este 5 años, declaradas llegando están, declaradas ya llegan, hey, y lo sabes. Buenas noches, un placer compartir y recuperar este concurso de murgas en nuestro municipio. Es bueno estar en casa, estar con nuestra gente por quinto año seguido, con este micro que no hace más que bajar, que ahora lo subo, tranquilo. Y es un placer estar aquí. Abrió la murga masculina, abrió este concurso de lenguetudos y la sierra la murga femenina de Santa Lucía. Y de verdad que es un orgullo poder decir que Santa Lucía Tiranjana vuelve a tener un concurso después de tantos años, aunque ya el año pasado se recuperó el encuentro y ojalá este concurso vuelva a crecer, porque los que tenemos ya, no peinamos canas porque ya no tenemos pelo, pero los que llevamos años en esto recordamos lo grande y fantástico que eran los concursos de murgas en Santa Lucía Tiranjana, porque teníamos dos, dos concursos de murgas en concreto. Vamos a nuevo por nuestro primer tema, que como bien decía el presentador, se llama Plastic Head-on. Es un juego de palabras que habla sobre el fin del mundo, sobre el plástico. Pero qué mejor de hablar del plástico que siendo el plástico, ese producto que revolucionó nuestra vida, nos cambió la vida y que ahora vive sus momentos más amargos, porque nadie quiere ser su amigo. Así que él dice, ¿y ahora qué será de mí? Para todos ustedes, Plastic Head-on. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. La de una estrella que acabó tan estrellada, como hace un año en el carnaval pasara, Manny Manuel, joder fuerte en tajada. ¡Que viva Ronda Ruca! ¡Que viva Ronda Ruca! ¡Ay mamá! Tremendo vacío, Manny Manuel y yo. El mejor de los inventos que dio el siglo XX, seguro fui yo. Todo el mundo alucinaba con todos los usos que a mí se me dio. Todo en mí fueron ventajas porque era barato y gran adaptación. Pero hoy en día, todos me rechazan, pero pollo que te echo yo. Plastico por todas partes antes te encontraba, Plastico jamás. Yo quisiera ser como era ayer, producto de fama mundial. Tengo mi corazoncito bien plastificado, falto de llorar. Aunque no me quieras, yo te quiero freje, mis lágrimas de plástico no las puedo parar. A tu casa llegué por los ochenta, de la mano de los de Tapper Juárez. Un invento que todo lo conserva, pues sin duda el mejor de los envases. Pero hoy ya no me quiere nadie, que el Tapper es por lo que contamino. Y han cambiado el Tapper Juárez de aquellas tardes, por el Tapper ser que es más divertido. Ya no te venden en base, pa' que guardes el potaje. Ahora te venden juguetes, pa' que tú te relajes. ¿Quién me lo iba a decir? Que iba a acabar ahí abajo. Ahora igual guardo croquetas, que de raro era barato. No, 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 no. Era lo que siempre tú te encontrabas con la cocina Eso que al abrir el armario siempre te cae encima Era el empate que siempre tú más necesitabas Ese que nunca tenía fuego la jodida tapa Era yo, era yo Me tocaba como el alma de los sillones Era, era yo que quedaba pegado jugando de los calores Era, era yo que borraba los niños que llevaba hasta el colegio Era, era yo que escuchaba burbujas para retener el tiempo Era yo Soy yo, digo por aquí Soy yo, te lo digo a ti Porque de mí no te vas a librar Más de cien años yo puedo durar Soy yo, no me marcharé Hello, por aquí estaré Clasificado te vas a quedar Porque jamás me podrás reciclar Soy yo, soy yo, soy yo Ahora cuando vayas al supermercado Tu propia bolsa te la tienes que llevar Porque al planeta así ayudamos Si menos plástico debemos reciclar Pero no, no, no comprendes cómo lo hacen De qué manera lo consigues la verdad La bolsa que antes te daban gratis Y ahora la paga deja de contaminar Todo el que hizo los empresarios Ni a Jesús Cristo se mirar lo deberán Como no parte de la historia de tu vida Muchos momentos que prefieres olvidar Pero yo vengo para que te acuerdes De esos momentos llenos de felicidad Que jamás olvidarás lo que corría Para que nadie te lo pudiera quitar Y el plástico de las burbujas Que los vayas no los soltaban más Poder que enganche, menuda droga No había manera de dejar de estallar Y es que cuando haces pop Ya no hay stop Y aquí hablamos de distintas variedades En las que el plástico te puedes encontrar Quiero acordarme del cabronazo Que le cocina un buen día voy a inventar Porque es el rollo y ya piensan los problemas Porque no hay forma ni manera de estirar Cuando lo logras vas a cortarlo Y el fin jodido coño se vuelve a arrugar Termina hecho una pelota Que a la basura la tienes que tirar El abre es fácil También yo quiero hablarles Que sé que puedes encontrar en los envases Cuando tú tiras por donde se le abre Siempre se parte Y ahí estás tú Dejándote los dientes Las uñas rotas Sintiéndote impotente Como las locas Sin conseguir abrir el abre fácil Del envase del jamón Que viene el loncha Es muy fácil lo vean sobre el asunto Pero es hora que empecemos a pensar ¿Qué le hacemos a nuestro planeta? Tierra cada día No pensamos en lo que puede pasar Consumimos solo gris por todas partes Y basura generamos sin parar Los océanos y mares los llenamos de residuos Y parece que no importa qué más da La mierda que analizamos a nuestra mesa volverá Comemos nuestra basura Comemos nuestra basura por no quererla reciclar Parece que nadie importa Pero algo habrá que hacer Ya no hemos hecho un gran problema Y no lo queremos ver El rato que tiramos en el mar acabará Marrando la flora y fauna del entorno natural Parece que no entendemos No queremos comprender O no corremos la fila O no acabaremos bien El mundo le dejaremos A los que vienen de atrás Nuestros hijos y nietos ¿Qué planeta le darán? Tenemos los responsables De la tierra destrozar La basura del procureo De una vez hay que actuar La ley ya será muy tarde Pero no habrá que intentar No nos queda más remedio Y al planeta respetar Habremos de ecologismo Y hay que hablar con claridad Si la tierra nos cargamos Ya no habrá dónde mirar No hay cambio y no lo habrá No hay planeta que mirar Y no sabes Hace peletillo, ¿eh? Yo tengo miedo aquí porque Cada vez que veo pasar un avión De igual se confunde Y quiere aterrizar aquí En las planadas del teatro Con tantas luces parpadeando Ya me dirán ustedes Pero bueno, vamos a echar Nuestro segundo tema Al final los amigos que estamos aquí Saben que declaradas este año Cumple cinco años No han sido cinco años fáciles En un municipio que había perdido Su tradición murguera Recuperar una murga femenina Y al año siguiente Recuperar una murga masculina Ha costado mucho a los dos grupos Y queríamos hacer una canción Que centralizara un poco Qué significan los cinco años Y sobre todo Qué hablamos en cuanto a los símbolos Las señales Que nos rodean Y que forman parte de nuestra vida Para, como decimos Terminar hablando sobre eso Sobre qué sentimos Al cumplir cinco años en declaradas Repetir nuestro agradecimiento Decirle a los miembros del jurado Que esperemos que no estén pasando mucho frío Porque la relenta está buena Pero yo creo que preferimos La relenta a la calima Porque chiquita calima El frío se quita Pero esa calima no hay quien respire Así que para todos ustedes El quinto elemento Un, dos, tres, y Estamos todos rodeados De números y de señales Los pueden ver por todas partes Tan solo mirar alrededor Señales en la cabetera Que me de mano en tu cartera Cuando te dan las herraderas Pisando el acelerador También verás También verás Señales en los baños Que cuando te están meando No te fijas al entrar Y ahí estás tú En el baño equivocado Con el brazo encarrotado Porque la puerta del lavabo Tiene el fechillo destrozado Así no hay forma de mear Así no hay forma de mear Y si de números hablamos Me vienen varios a la mente Muy conocidos por la gente De ellos yo les quiero hablar Existen los números rojos Son un lanzante extraordinario Porque te cagas para abajo Solo con la puerta mirar Y están también Los números romanos Que bien todos estudiamos Para no salgo jamás Vamos a ver Cuántos de aquí se acuerdan Cuánto vale cada letra Yo les quiero preguntar Buenas noches Santa Lucía Yo que soy la empollona de la murga Yo soy la más lista de todas Vamos a preguntarles a ver Quién se acuerda de los números romanos Y la equivalencia de cada letra De los números romanos Así que esto es un examen Sobre todo para el jurado Que tiene que tener estudios Para estar ahí Por favor Vamos a ver El palito este que tenemos aquí ¿A qué equivalía este palito? Uno Muy bien Ya Chiquillos Entonces si este equivale a uno Todos los palitos estos Equivalen a uno Pero cuidado Que aquí se complica la cosa Una C Esto es de grado superior ya La C ¿A qué equivale la C? Cien Ya Luego dice que hay fracaso con la Air España Nada En Canarias menos Todas las C estas equivalen a cien Y los palitos que tenemos aquí Equivalen a uno otra vez Pero ahora viene lo más difícil todavía A ver quién se atreve A decirme el número completo Palo, 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 palito, palo C C, 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 palo, palito, palo C Palo, 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 palito, palo C C, 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 palo, palito, palo C Cuando era pequeña Los fines de semana En casa de mi abuela La lotería se jugaba Y al cantar la bola Lo que se decía Era el equivalente Que los números tenía Voy a preguntarle A ver si se sabe Qué número Se esconde tras la bola Que yo cante Modere la bolsa Como hace a mi abuela Ya veremos Cuánta gente Estos números Están ciertas Uy, la lotería ¿Quién no fue a casa de la viejita A jugar a la lotería Con tal apesina? Ya Vamos a ver Si ustedes se acuerdan De Allí en casa de la viejita Los numeritos que se decían Todos tenían un No, un dillete A ver si se acuerdan Ya El abuelo No me vayan a decir Que es Rafa Porque él está En la flor de la vida todavía El abuelo ¿Qué número era el abuelo? Un, dos, tres Este era sencillo El número noventa El número más grande Que la lotería se juega Continuamos Vamos a ver Cuál aparece por aquí Venga que Yo sé que Con las vecinas allí Con el binguito A diez céntimos el cartón La edad de Cristo Este hombre Tiene más años Que Matusalén Pero en la lotería ¿Qué edad tenía Jesucristo? Un, dos, tres Era treinta y tres La edad de Jesucristo Y no te la sabía Pa' el infierno Derechito A ver mis niñas ¿Con qué me van a sorprender? Jesús El vicioso Chiquillo Este se lo saben todos Que aquí El vicioso ¿Cuál es? Un, dos, tres Ay, qué vicioso No me falla nadie El sesenta y nueve Este todos se lo saben No, no La mala suerte Aquí no hay mala suerte Pertenecemos al municipio Jurado Primer premio La mala suerte ¿Cuál era la mala suerte? Un, dos, tres El número trece No da mala suerte Lo que así te pasa Te pasa por solete Ahora con el cinco Vamos a quedarnos Porque tiene rima Pa' seguir cantando Esa que repite Fijo y chinchaguero Que pa' que le rinque Siempre se apuntar primero Sin todos los roditos Que tiene la loba Hay que ser valiente Cómo está la cosa Yo con un chiquillo No me dan las horas Si hubiera cinco Acabaría como las locas Cinco son los dedos Que tengo en la mano Que se come un huevo Que se lo ha guisado Que se lo quedó Y que se lo ha cortado Pero no fue el gordo del dedo Que se lo ha zampado Donde crees que saco Y ese cuerpo tan serrano Siempre que me mandan Para que indopino Me quedo pensando Para dar en el sitio Mira que habrá peña Que se habrá perdido Porque ningún mapa Coño encuentra ese camino Cinco son los años Que hoy cumplimos Cinco años Cinco años siendo incondicional Cinco años queda Que la promesa Que hace cinco años Si se ha casado Muchas piedras Se esconden el camino No sé cuántas veces Quisiera abandonar Con cada trompezo Mi tema fue Y por quinto año Aquí vuelvo a estar Y sigo aquí Pintando mi cara Cantando mis letras Echándole ganas Rodeadas de amigas Todas desfascadas Y no lo cambio por nada Y sigo aquí Cantando en yucada Moviendo mi cuerpo Sorpeta agarrada Siguiendo el sonido De una batucada Al carnaval Encantada Y no lo cambio por nada ¿Sabes qué? A esa guerrera Poniendo cojones No hay quien nos pueda Y aquí seguiremos Llevando en el alma A mi vulga declarada Y aquí estaré Pase lo que pase Aquí seguiremos No habrá quien nos pare Así sobre el viento Si mi tercera está De sentar declarada Cantando en las calles Y deja que repita La promesa que hice Un día que toda mi vida Estará aquí arriba Llevando un disfraz Repagiendo alegría Recreo mi promesa Sigo que la no es La fiesta pintada Mi cara Igual que un payaso A ti yo declaro Que te sigo amando A ti carnaval A ti yo declaro Que te sigo amando Y lo sabes Pues es así Estar cinco años Participando En el En nuestro carnaval Representar a nuestro municipio Donde quiera que vayamos Y conseguir que poco a poco El ayuntamiento En las diferentes concejales Que han estado Durante este tiempo Hayan apostado Por trabajar por el carnaval De nuestro municipio Por recuperarlo Por facilitarnos el trabajo También para que los grupos Podamos salir Y vayamos por nuestra isla Diciendo con orgullo Que venimos de Santa Lucía De Tirajana A representar al carnaval Porque nuestro municipio También se lo merece Seremos pocas Seremos muchas Pero a ganas Y a coraje Ni a lenguetudos Ni a declaradas No ganas nadie Así que Chiquillos Públicos Amigos Compañeros Esperemos que por muchos años Nuestro municipio Mantenga este concurso Recupera la fuerza que tuvo Y sobre todo Que sus dos murgas Sigan luciendo con orgullo De donde son Por donde quiera que van Mucha suerte a todas las murgas Mucha suerte al jurado Y nos vemos Carnavaleando Aquí En Santa Lucía De Tirajana Nuestra despedida chica EOA 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 Vamos chiquillos EOA 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 Declarada se va Ya se acaba Mi tiempo Me debo manchar EOA Declarada se va El reloj Me lo dice Que debo acabar Este año No quiero marcharme Sin antes Pedirte un pequeño favor Es que bailes Que muevas el cuerpo Y que sigas El ritmo De la percusión Y que importa La murga Que cantar Que se escuche Una sola audición Esto aplauso Lo que nos da vida La energía La energía Si te veo En la grada La fiesta No acaba No quiero parar EOA Declarada se va Ya se acaba Mi tiempo Me debo manchar EOA Declarada se va El reloj Me lo dice Que debo acabar Y que importa Que diga la gente Pues siempre El que habla Más debe callar Ven conmigo No tengas vergüenza Y que no se te olvide Traerte un linfraz Ya las calles Están rebosando Desde el río De dulce y color Sigue el brillo De la purpurina Alegría Alegría Y es que no hay otra fiesta Tan grande como esta Llegó el carnaval EOA A la izquierda A la derecha EOA Para arriba Para abajo Me lo que me lo que EOA Declarada se va Ya se acaba Mi tiempo Me debo manchar EOA Declarada se va El reloj Me lo dice Que debo acabar No te quedes mirando a la vida Es mejor no dejarla pasar Porque cuando te quieras dar cuenta Se termina Se termina Declarada se va Declarada se va Declarada se va Declarada se va Y nosotras también Vestuario Para la murga Despistada Entrega el premio La gerente de la pastelería Pónganse delante Para hacer la foto Y para que le vean bien Ahí están Los medios de comunicación Con la concejala Ana Mayor Y la gerente de la pastelería Dulce Amor Pues ya tenemos El premio Al mejor vestuario De la noche Y ahora El acta Que está firmada Y es la original Y este es el fallo Del jurado De interpretación De este primer concurso De murgas Del carnaval De Santa Lucía De Tirajana 2020 Dedicado a África A ritmo de carnaval El jurado De interpretación Acuerda Conceder El primer premio El premio A la mejor interpretación A la murga Los nietos De Sari Manches También hacia adelante Por favor Para la fotografía Junto a la concejala Y a la gerente De la pastelería Dulce Amor Pues el carnaval De Santa Lucía De Tirajana Vuelve a tener Murgas ganadoras Vuelve a tener Festival Vuelve a tener Concurso de Murgas Enhorabuena por la iniciativa Gracias por invitarme Buenas noches Y feliz carnaval Para los que se fueron Un carnaval Para los que ya no están Carnaval En el que agradecerles La labor que realizaron Y hoy ser una gran ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!